Si camino sobre el agua, nada mal para los haters Oírlos es inservible como doctores impacientes Uno pa' atrás y dos pa'l frente Hago droga auditiva, los tengo a todos pendientes 47 como Steeves, Chaco es Fixed Bajo el mixo, Flow es Fixed, Minecraft, I got my shit Skinny wallet, fat dreams, sin rivales, not me No hay Kenny Wallen, rap shit, a little matters La muerte duele menos cuando gana Chile Cuando llegue el día de año nuevo Bote al suelo, vasos rojos de cliché extranjero Por mi torrente, solo atletas de alto rendimiento No lo entendería, solo escribo por afán De inventar nuevas teorías Para que se cuestionen su estancia en esta vía No me engañan si yo probé las sustancias Que te metías o que sigues consumiendo noche y día Presumiéndolo en las redes donde atrapo mi comida Leo el almanaque pa' mi próxima movida Por eso no hay error aunque la ley así lo diga Hagan fila y uso adidas No me pidas un consejo de cómo vivir la vida Apenas estoy entendiendo cómo va la mía Cómo pa' mirar pa'l lado y decirte este no es tu día Se ven bonitos para la foto Te ves genial hasta que suenan los parlantes Si una lección aprendí del 97 es que los gráficos del juego nunca fueron lo importante Ocho megabytes guardaban años invaluables Ahora de qué sirven son como tus ingles Desechables Se me cruzaron los cables Y me armó una bomba nueva que no es desarmable Sedentario porque sí Todos hablan de mis barras y no hay barra sobre mí Aún así me cuesta nada llegar a la cuesta y Subir más allá que nada para al fin poder dormir No, 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 no